La Toña, ¿no te han dicho que es de muy mala educación leer en la mesa? Hola familia, llegamos a tiempo, ¿verdad? Elena, tú vas allí y yo voy por acá. Ah, pero falta un miembro de la familia. ¿En dónde está Benjamín? Está en su recámara. Tuvo dolor de cabeza y se acostó. ¿A ti qué te pasa? ¿También te enfermaste? No seas tan pesada, Rebeca. ¿O qué? Ya se convirtió en pecado estar de buen humor. Espero que no. Amor, este vino es excelente, ¿por qué no lo pruebas? Cierto, todavía no hemos celebrado tu llegada a esta casa. Gracias, Darío. Bueno, gracias a todos por esta bienvenida. De todas maneras, yo creo que deberíamos hacer una fiesta e invitar a los amigos más cercanos y a un periódico para que publique la boda. Yo creo que no. Con esta copa de vino es suficiente, ¿no, mi amor? Sí, por supuesto, mi amor. Creo que el paseo me abrió el apetito. Eh, sí, Jesúsa y Samuel salieron hoy, pero espero que ya estén de vuelta. ¡JESÚSA! Perdón el atraso, pero es que tuve que ir con Samuel y acabo de llegar. Pero que no está mi lady aquí. Pensé que ya estaba porque yo no puedo servir sola. Ay, bueno, Jesúsa, no se preocupe. Si quiere, vaya a buscar a mi lady que yo ayudo a servir la sopa. Ay, gracias. Permiso. ¿La muchacha les trajo su limonada? ¿Y no vieron para dónde se fue? Gracias, mi lady. ¡Mi hija! Ay, pero ¿dónde te metes, chamaca? ¿Qué? Mi lady. ¡Mi hija! Pero, pero ¿qué tienes? ¿Qué pasó? Mi amor. Estás pálida, estás helada. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasará con Jesúsa que no vuelve? ¿Necesitas algo, Rebeca? ¿Quieres más sopa? No. No, no, no. No quiero, no, no. No, 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 no te mueres, no. Bueno, si quieres yo te puedo ayudar, no es ninguna molestia en realidad. Mira, te cuento, mi familia tiene un pequeño hotel en Los Cayos y cuando faltan empleados o tenemos muchísima gente, pues tenemos que servir, tenemos que limpiar, hacer lo que sea para, para atender a los clientes. Permiso, disfruta. Deben tener mucho movimiento en ese hotel de Los Cayos, ¿verdad? No, en realidad no. Siempre tuve tiempo para mis cosas y también para mis caballos. Desde pequeña me trajeron los caballos. Y un día, para mi cumpleaños, papá se apareció con un potro llamado gitano. Y, bueno, los dos crecimos como hermanos. Es un excelente caballo. Y la señora hace arte con él. Bueno. De hecho, yo estoy segura entonces que no vamos a poder terminar con este negocio de caballos nunca. Miren, yo pienso que a un caballo se le puede tener como hobby, como afición, como deporte, pero ya tenerlo como negocio con un simple virus nos mata de hambre. Elena, yo practico salto y tengo buen récord. Hoy voy a ir a practicar. ¿Quieres venir conmigo? Está bien, sí, ¿por qué no? ¿Y tienes la ropa adecuada? Eh, tu ropa de montar está en los vestidores de las caballerizas, pero... Sí. ¿Yo qué? Sí, iré a darme una ducha y a cambiarme en los vestidores. Perfecto. Entonces te veo allá. Con permiso. Iré a ver cómo está quedando la restauración de mi cuarto. La vi, mami. La vi, la vi. Abrí la cortina y ella estaba ahí detrás de la cortina mirando. ¿Pero quién fue? A la muerte el fantasma de la difunta, mami. Calma, no digas eso. Mira, mira. Atrás de esta cortina no hay nada. No, no, no. Ella estaba ahí, mami. Estaba ahí. Yo la vi. La vi. Tenía la cara sucia de la tumba. Yo la toqué y ella estaba fría. Unía fea. No, no. Mami, yo quiero salir de aquí, pero no sé qué me pasa. Las piernas no me dan. Mira, tránsate, levántate. Vamos para la cocina y te doy un poquito de agüita con la azúcar. Y nadie en esta casa puede escucharte decir que viste a la difunta, Elena. Pero es que no me puedo parar, mami, no. Tengo mucho, a ver, tengo mucho miedo. No, mami. No, mami. Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. Chau. Gracias.